El año próximo, a más tardar a finales, ya tenemos un sistema de salud pública como el de Dinamarca y puede ser que mejor, y te voy a explicar por qué. Vamos a tener un sistema de salud pública como el de Dinamarca, en donde la atención médica, los medicamentos son gratuitos. En Dinamarca tienen políticas que eran completamente inalcanzables en México, porque en Dinamarca para empezar no hay corrupción como la que había en México, la que ustedes promovían desde el Reforma y alentaban, porque el Reforma para tener los antecedentes, porque no puede haber texto sin contexto, lo creó Carlos Salinas de Gortari. Esto para quienes nos están viendo, no para los que estamos aquí o los lectores del Reforma. Entonces, en Dinamarca no hay corrupción y por lo mismo el presupuesto rinde y tienen establecido algo que llaman estado de bienestar, que es lo que nosotros vamos procurando para México. Primero, que no haya corrupción. Y segundo, establecer el estado de bienestar. ¿Qué es en esencia el estado de bienestar? Es decir, que la persona tenga seguridad desde que nace hasta que muere, desde la cuna hasta la tumba, muy contrario a lo que defiende el Reforma. No, el Reforma no está de acuerdo con el estado de bienestar, el Reforma está de acuerdo con la privatización de los servicios de educación, de los servicios de salud. Para el Reforma, permíteme, y para los que defienden ese modelo llamado neoliberal o neoporfirista, la educación y la salud son privilegios, no son derechos. Entonces, vamos nosotros a garantizar, como en Dinamarca, un sistema de salud, de calidad para para todos, esto es que van a poder llegar los pacientes a centros de salud que van a estar en buen estado, donde van a haber médicos generales todos los días, donde van a haber medicamentos, pero también van a tener acceso a hospitales de segundo nivel, como aquí se planteó, con especialistas. El Reforma no quiere que contratemos médicos de Cuba, pero el Reforma fue corresponsable de que nos quedáramos en México sin médicos y sin especialistas por el modelo neoliberal. En este modelo de bienestar que usted comenta, digamos, un ciudadano llegará a urgencias, no estará en una silla de asistido, no va a estar así. ¿Pero que las cirugías no tardarán seis meses o que nos pueda detallar cómo es esa tensión? No, 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 y es mi compromiso y les voy a volver a ganar a los del Reforma, porque no sabe, además de mis convicciones humanitarias, la satisfacción, la dicha enorme que me produce ganarle a los conservadores, o sea, porque es ganarle al individualismo, al egoísmo, ganarle ganarle a los que tienen como Dios al dinero, ganarle a la falsedad, ganarle al racismo, ganarle al clasismo. No, no, si tiene su parte atractiva, decir un maestro, a veces la política cuando es buena produce grandes satisfacciones y una de ellas es el poder transformar. Y sí, está el aplazamiento, va a ser como Dinamarca el año próximo, con médicos, con especialistas, sin que tengan que tardar en ser atendidos, como tú lo estás planteando, con todos los medicamentos y sin pagar, es decir, gratuito todo el servicio, porque eso a los del Reforma les molesta muchísimo, porque ellos no quieren, ¿saben cómo le llaman? No, no es Estado de Bienestar ni Dinamarca, eso es populismo, es paternalismo. Entonces, sí vamos a cumplir. Entonces, le dice a Junco, de mi parte, que le vamos a ganar de nuevo, porque ya le hemos ganado varias veces y aun cuando con su pasquín inmundo todos los días esté mintiendo.